Llevamos 51 días encerrados en nuestras casas y de momento así seguimos. El estado de alarma está en vigor hasta el próximo sábado día 9 de mayo, pero Pedro Sánchez quiere ampliarlo otros 15 días hasta el 25 de mayo. ¿Tiene eso sentido? El confinamiento tiene un objetivo, limitar el contacto entre las personas y un resultado, cada vez crece menos el número de contagiados. ¿Pero es suficiente con eso? Pues no, porque en algún momento tendremos que salir, volveremos a juntarnos y habrá un rebrote de contagios. Mantenernos en nuestras casas es de utilidad si mientras tanto el gobierno se vuelca en hacer tests masivos a la población, lo cual permitiría detectar y separar a los colectivos sanos de los infectados. Pero eso no está ocurriendo en España. Pedro Sánchez nos confesaba el sábado que no tiene un plan B, que su único plan es mantenernos encerrados en casa sin hacer nada y esperar a que pase el chaparrón. No hay plan B. El único plan es el plan del estado de alarma. La confesión del presidente del gobierno ha despertado auténtica inquietud entre la oposición. Nos mantiene encerrados en casa porque no sabe qué otra cosa hacer. Nos demostró ya su incompetencia para dotar de material de protección a nuestros sanitarios. Intentó engañar al mundo al decir que España era un fenómeno en la realización de tests de la población cuando era mentira. Ha tomado decisiones sin consultar con nadie y ahora confiesa que lo único que se le ocurre es que sigamos confinados. Lógicamente eso ha despertado los recelos de la oposición hasta el PP, que ha demostrado total lealtad al gobierno en esta crisis, se plantea ya no dar su apoyo a una nueva solicitud de prórroga del estado de alarma, al menos sin una serie de condiciones. Tiene legislación a su disposición para poder seguir velando por la salud pública y por la economía de los españoles. Nosotros ya avanzamos que en los términos que conocemos no podemos apoyar la prórroga al estado de alarma que plantea Pedro Sánchez. Pero vamos a plantear formalmente nuestro sentido de voto cuando o hablemos con él o conozcamos qué es lo que llevan al Consejo de Ministros. Lógicamente, desde el Partido Socialista han puesto ya en marcha la maquinaria de la propaganda para presionar al PP. Es que si no nos dan ustedes su apoyo y tenemos que dejar que la gente salga y se vuelven a contagiar, ¿de quién será la culpa? Y ya saben, del Partido Popular. El PSOE vuelve a demostrarnos que sigue haciendo también, como siempre, el hecho de echar la culpa a los demás. Graciano, ¿no te parece?